¡Ay, qué bárbara! ¿Cómo estás, Chetal? Ay, sueño contigo, chiquita. ¿Verdad? Luego me cuentas qué sueñas. Buenas noches, ¿cómo están? Pues a ver a una grande, y es tu mami, en esta gran puesta de escena. Estoy nerviosa como si yo fuera la que va a estrenar, y estoy muy orgullosa de ella. Sé el trabajo que le ha costado este proyecto, porque es un proyecto muy demandante para ella, el personaje. Y nada, pues, ¿qué les puedo decir? Se me cae la baba, me levanté como muy melancólica, recordando todos los estrenos a los que he ido de ella, y agradeciendo mucho, hoy día, con todo lo que hemos vivido, regresar al teatro a ovacionar su gran talento. Oye, desde Carlota, la emperatriz, ¿así fue la última? Sí, ¿no? Fue en el teatro, creo que en el Shola, ¿no? No, en el Hidalgo, luego la repusieron en el Shola. En el Shola. No, pero después hizo otra cosa, no me acuerdo. ¿Verdad? Porque ya después hizo mucho teatro, pero en gira. Ok. Entonces ya nada más se iban directamente a hacer las ruedas de prensa y todo en las ciudades que visitaba. Sí, padre, porque hace unos meses te preguntábamos lo mismo cuando regresa a tu mamá, pero muchos compañeros actores que ya la conocían, me dicen que es divertidísima y que ahí está. Ella solo me contó que la voy a escuchar decir una cantidad de groserías que ni en mis muchos años que ya tengo la he escuchado. Entonces dije, mamá, ¿cómo? Oye, ¿y se nos acaba la novela? ¿Cómo te sientes? Se nos acaba el domingo la novela. Estoy emocionadísima. He estado viendo los capítulos ahora y la verdad es que está increíble. Todos los personajes, todos mis compañeros, la historia es una gran historia y por lo tanto la gente ha respondido de esa manera tan extraordinaria. Y ya preparándote también para tú regresar a ti. Ay, ya sé, yo vengo de los ensayos. ¿Cómo te preparas? Ya, pues, con todo. Con muchas ganas, con mucha locura, porque está muy complicada la obra. Son 13 personajes que yo hago en dos horas. Pero ya saben que soy una loca y que según yo voy a descansar y entonces ya resulta que no. Pero es mi vida, es mi pasión, estoy sana y hay que aprovechar las cosas cuando llegan. Chantal, sin duda algo que te inculcó desde muy pequeña tu mamá fue este amor por la actuación inclusiva. Hay entrevistas en las cuales dices que te fuiste de escondida para hacer un casting. ¿En aquel momento de qué manera tu mamá y tu papá te cobijaron para no estar como, pues, en una cuestión grave como lo que le pasó a Sancha Sokol? Pues mira, yo creo que cada quien tiene su vida, su destino. Mis padres siempre han sido personas que estuvieron muy pegadas a mí. Mi madre lo sigue estando. Y, pues, bueno, ellos quisieron, lograron que yo no tuviera contacto alguno con el medio hasta que yo cumpliera mi mayoría de edad. Cumplí 17, entré 17 años a hacer mi primer novela, que fue Dulce Desafío. Y ahí mismo en la historia cumplí 18 años. Por ejemplo, ahorita que tienes hijos pequeños, Chantal, ¿cómo le haces para que estén alejados de cuestiones de este tipo? Pues mira, nunca los llevo a eventos mediáticos, nunca los llevo a lugares, pues, muy públicos. Porque fue un acuerdo que hice con mi esposo. Él no se dedica a esto, no tiene nada que ver con esto. Y me dijo, yo sabes que respeto tu carrera, siempre estoy ahí en tus cosas, en las de tu mamá y feliz. Pero yo quiero que mis hijos tengan su privacidad, que crezcan como niños muy relajados. Y ya cuando ellos crezcan y quieran acompañarte, pues, por supuesto, no se los voy a prohibir. Pero ahorita están muy chiquitos. ¿Y qué opinas acerca de que justo, pues, Sasha reveló esto en el marco del día conmemorativo del Día de la Mujer? Vengo a hablar del estreno de la obra de mi mamá. Y Sasha sabe lo que la respeto, la admiro y la quiero. Oye, por último, cuéntanos cuál es el final, adelántanos algo, porque... Obvio, no, bebé. No, algo, algo puedes, porque has manipulado al pobre de Luis Felipe Pepe. ¿Cómo lo dejas? Se ve bien chupado. ¿Cómo lo dejas? Se ve bien chupado. No, le digo cosas y lo adoro tanto. Qué placer fue trabajar con ese hombre, de verdad. Me lleva un amigo entrañable y un gran actor y compañero. No, pues, ¿cómo crees que te voy a decir nada? Un poquito, que... Mi amor, son las... es jueves. Mañana y el domingo, dos horas. Te la vientas on fire. Va a estar buenísimo al final. Gracias por estar aquí. ¿Buenos aspectos? Gracias, Chantal. Juvenil. Ok.